Diccionario. Arroba diccionario. Disfruta, es una forma del verbo, disfrutar, que se usa para expresar la acción de gozar, experimentar placer o satisfacción en un momento presente. Este término se emplea para invitar o animar a alguien a que aproveche y sienta plenamente una experiencia, situación o actividad que le resulta agradable o beneficiosa. Puede referirse a algo tan sencillo como disfrutar de una comida, un paseo, una conversación o un logro, con el fin de captar y valorar los aspectos positivos que contribuyen al bienestar o la felicidad de la persona.